Vale, vale, a ver, vamos a quitarnos de aquí No, tío, vale, vamos a quitarnos de aquí a este Porque es que si no, inviable Ventisca, ¿por qué tiene que ser el más rápido? Infernape estado helado, pues vamos a descongelarnos con Con esto Vamos a hacerle un estilo rápido y si es, lo capturo Vale, lo vamos a capturar No recordaba que No sabía o no recordaba que El estar congelado, el lamiento, como dicen aquí Te puede hacer daño, la verdad No tenía ni idea Mira, nos quitamos este Y perfecto Vale, vamos a curar Con una hiperpoción Y tengo unas vallitas por aquí Rowlet, ya sé que puedes evolucionar, amigo Pero tengo que ver Que es necesario Eh, 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 eh Eh, ¿por qué? Eh, eh, eh no, 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 no me mates no me mates, no me mates ah, que no hace falta ni luchar con él yo pensé que había que luchar con él sí o sí a ver, voy a luchar con vosotros pero porque sois muy pesados, tío me los quito de en medio a ver, de un lanzallamas ahora sí, el otro era alfa entonces, tal, pero este ventisca, no me congeles, amigo criticazo, tenía que ser si no, ¿de qué? vamos, hay que golpearle tres veces entiendo no, venga, eso sí que no te lo admito tú, fuera pesado concho la madre no, a bocajarro no no, tío, no quería ir vamos a hacerle un lanzallamas y ya está no, tío ahí está tornadus triturar uf, quita bastante onda trueno paralizado yo creo que no no le mato de un rap no ¿por qué, tío? presenta de potencia a nivel 70 no creo que le mate por muy súper eficaz que seas, ¿no? perfecto no, tío si está paralizado no puedes utilizar nada jorobar vamos a sacar a Samuroth y ya vamos con la ultra y ya vamos a por las volutitas vale tornadus cogido perfecto 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 un registro más en nuestra querida Pokédex perfecto vale vale por curiosidad para la Pokédex como no creo que coja muchos Rowlets tú, tú, tú a veces has visto usar golpe aéreo a veces usar respiro eso lo puedo hacer bien hasta el 4 veces que has visto usar follaje en movimientos con estilos rápidos estilo fuerte perfecto esto sería fácil y sencillo así que guay de hecho vamos a intentar va es que es nivel 29 no contra un Samuroth a ver un Samuroth no sé por qué digo contra un Samuroth a ver vamos aquí un momento vamos a ver las últimas 5 volutas que nos quedan y ya también podemos ir a por Espíritum vale vamos al mapa y a por el Unou mira aquí tenemos un Unou vamos a por este Unou primero de todo ya pocos Pokémon me falta por registrar este no es Shiny no no es verde normal a ver este es aquí pero dónde será ahí arriba entiendo que es ahí arriba creo que es la primera vez que vengo aquí ahí estamos tenemos ahí a nuestro querido Unou Unou perfecto vamos a guardar que aparte no he guardado es bueno guardar la verdad y ya que estamos aquí arriba tenemos fácil aquí que Pokémon salen creo que es la primera vez que subo aquí por aquí ya no puedo seguir aquí sale algún tipo de Pokémon ¿no esto representa algo? yo creo que esto no representa nada ¿no? vale tenemos una volutita por aquí así que mira en ese risco de ahí esto aquí está perfecto me faltan tres vale tengo otra como por aquí pero yo creo que esta ya está cogida esta no creo que sea yo creo que va a ser una que tengo por aquí que iremos después vale vamos a rodear sí esa ya está cogida ¿verdad? bueno chicos estoy yendo hacia ahí y esta de aquí yo creo que sería aquí arriba tiene toda la pincha ¿verdad? será si es sería por ahí vale vale vamos a ver aquí arriba aquí arriba o vamos primero vamos a por un unón que debe de haber por aquí y hay también aquí una volutita así que vamos primero a por la volutita y el unón está también cerca así que vamos un momento hacia ahí y esta volutita yo creo que la he cogido y el unón que unón es es el té vamos a ver en un un mierda el té lo tengo vale perfecto y mire la exclamación no he ido a por ella vamos a por el la volutita que está aquí yo creo que tal cual yo creo que esta sí que la he cogido me quiere sonar que la he cogido y a esta la he entregado a ver sé que a uno de por aquí yo creo que a uno de por aquí me pide una misión una voluta aquí arriba o algo pone como que está por aquí pero claro sabe dios yo creo que esta la cogí era una sencillita por aquí en donde el pueblo si aquí no me dejan ir así que nada habré capturar estos la verdad como si nada vale vamos a por otra volutita las dos de aquí arriba yo creo que que las tengo esto lo voy a quitar porque es galate y ya lo he capturado de hecho hay pensé que se podía volar vamos volando aquí arriba sale algo por aquí arriba no sale ningún poco más que nada porque se termina el mapa yo creo que las dos de aquí las he cogido yo creo que estas de aquí las cogí la verdad wow me he hecho daño pensé que no era tanta caída aparte como que estaban muy juntitas ¿no? por aquí es la primera vez que vengo por aquí sí que hay algo hay una hierba regia pepita de hierro vale yo creo que sí que están cogidas si no me lo dejo ahí es que tenía que ser por aquí arriba no hay ninguna ¿verdad? pues otra vez daño me voy a matar al final como un bobo no hay voluptita por aquí nada hay otra esta de aquí ya la he cogido pero hay otra aquí abajo vamos aquí capturamos un chimeco hay ahí un chimequito alfa o debería haber un chimequito alfa por estos aires aquí lo tenemos vamos a darle una valla piña pues mira capturadito y capturadito ¿verdad? capturadito vale y por aquí abajo debe haber una volutita no sé exactamente dónde por aquí me lo marca el mapita hacemos rappel y a esta cueva yo creo que no he entrado anda mira liada triturar es que no tengo nada nada vamos a huir del combate y listo ¿qué sería? la voluta aquí no creo y te he quitado y aquí que nunca he entrado paraje oculto aquí nunca había entrado ni sabía de la existencia de esto vale vale pues esta no sé dónde puede estar la verdad me lo marca aquí me lo marca como aquí el mapita que estoy viendo pero claro ahí yo no veo ningún sitio donde pueda haber la verdad por aquí arriba pero tampoco veo nada de voluta vale me marca otra aquí donde terraza glaciar donde el nombrecito ese me marca una y aquí la tenemos una de ellas esta no me sonaba pero bueno aunque me suenen mira aquí abajo tenemos un no vamos a ir a por ella aunque de camino tenemos también por aquí una voluta vamos a hacer podré subirme aquí y salto ya desde aquí no me deja joder que rabia la voluta os dije que era por aquí pues vamos a coger la voluta primero igual ya la he cogido porque esta zona he estado el macha el macha el macha no sé si no veo ninguna voluta estoy donde me indica a ver si es aquí seguramente ya la haya cogido tiene pinta de que ya la he cogido la volutita yo creo que ya la he cogido es que claro como de día se ven peor hay que venir y rastrear no voy a ser esta es la que estaba como detrás de esta piedra o algo así creo si es a ver el punto exacto me lo marca como aquí y no la he visto así que yo creo que esta ya de casualidad una de las veces que pasa por aquí la cogí así que vamos a subir vamos a subir vamos a subir me voy de aquí porque me la está liando mira pues lo capturos pues mierda de veneno tío un leaky tune un matchup matchup lo llegué a completar ya por curiosidad por curiosidad básicamente 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 iba a decir matchup matchup matchamp pues bueno tengo ahí matchup no lo llegué a completar qué tenía que hacer capturar uno pesado suficiente veces visto golpe roca usado un movimiento tal evolucionado cago en la mar vamos a capturarlo y ya está con un poco de suerte es uno pesado pero no es pesado vale el unknown está por aquí a ver dónde puede estar el unknown esto un unknown cuál es que lo vea yo es la exclamación la exclamación en lo alto de un árbol muerto de las termas vale lo alto de un árbol muerto de las termas te he visto amigo mío te he visto y te tengo vale vamos a guardar mira otra bolutita está aquí que entiendo que la he la he cogido se marca como aquí arriba yo creo que la he cogido ala ala ya me he pasado y si donde me marcas aquí a donde me voy a donde me voy loco y esta me suena antes de empezar la prueba haber ido a por ella si por aquí había una si lo recuerdo si lo recuerdo vale después de esta tenemos esta de aquí que yo entiendo que esta sí que ya también debería estar pero claro me faltan dos todas me suenan de haberla escogido aquí abajo es que me muerta como aquí en el fondete pues la debí de coger porque me marca como aquí en el fondo sí la he debido de de pillar que más el y vamos a ver el y no lo tengo porque va aquí así que vamos a por el un no ya que estamos aquí cerca hay hay un electabuzz alfa aquí y está como aquí electabuzz alfa por aquí ahí está y el unknown y aquí a ver antes del unknown y no no te enfades hombre vale el unknown y está abajo a la izquierda de la cascada glaciar lo he enfadado y no mola enfadar a un a un pokemon como este no mola nada que nivel nivel 50 es que es que vale menos mal menos mal temía yo por mis pokemon abajo a la izquierda de la cascada qué dicen abajo a la izquierda si está bien arriba esta guía que estoy leyendo ojito vale el log creo que es el que ya capture no vamos a ver el log si ya la capture y creo que los uno de aquí ya los tengo todos vale me falta voluta de aquí si esa ya fui que estuve con el garchon peleándome vamos a la voluta de aquí una voluta aquí vamos a por ese riolu vamos a ver ri 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 riolu joven macho que necesito ejemplares derrotados con movimiento tipo volador voy a alimentarlo y voy a capturarlo aparte cuántas veces puedo alimentarlo cinco veces dos dos tres una distorsión perfecto cuatro y vamos a alimentarlo cinco y con esto ya completo y ya tendría cinco tareas por informar más uno capturado así que bien bien ya capturado cinco veces así que perfecto capturado hay otro pues puedo matarle con samurot podría capturarlo pero bueno le mato uno con tipo volador y ya está que también cuenta porque tendría que capturar dos más así que ni tan mal eh espera hola me he metido alguna vez por aquí aquí a donde estoy yendo estoy yendo por una sí que me he metido aquí a por una voluta aquí y debería estar aquí pero no está así que porque aquí arriba nada yo creo que aquí arriba no está la voluta aquí arriba no está y hay otra como por aquí y esta como no la haya cogido es para matarme pero todo puede ser hay una por aquí o no hay una por aquí donde se está generando aquí vale tengo rápido volar por aquí por la la voluta que podía haber ya la he cogido 100% demasiado easy peasy macabishi vale la que está por aquí creo que ya la comprobé esto creo que ya lo comprobé vale vamos aquí curamos un ratito vamos aquí y vamos aquí a ver ya que estoy un wall rein tengo que informar cuatro así que ya está tenía que haberle informado y electabuzz también cuatro y ya está hecho lo puedo hacer más correcto mira caramelito piedra hielo pero fragmento cometa otra otra piedra lunar pikachu vamos a ver de pikachu que tengo que hacer capturar entiendo porque pikachu como que no he capturado ah pues si ya lo tengo y tengo que informar dos más así que nada me sale otro glation pues si parte verde bonguris leo donde me voy tío leo me queda una pesados capturados derrotados vamos a derrotar estos dos y me quedará uno con movimientos tipo roca tengo algún pokémon mira puedo no porque cincuenta y cinco antes de que me ataquéis y me matéis os mato yo colmillo este aún no tiene el tipo hielo ojitos tiernos me viene bien que los uses porque si no recuerdo mal necesito verte utilizándolo pues voy a intentar capturarlo que siempre viene bien un ibi yo creo que un triturar rápido no pasa nada hay tanto que no pasa nada se hace daño se deja en rojito no se mata tío se tiene que matar que santa mierda vale vamos a curar betabooth wallraim ibi parte roja como me encierra el wallraim un espion tranquilo 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 espion no lo tengo eh la verdad se podían paralizar todos porque están pegados tío la verdad la verdad rayo hielo me lo matas no vamos a intentar capturarlo ya directamente no tío me lo mata me lo matan alguno de estos vale vamos a quitarnos al rápidas y al wallraim samuroth adelante samuroth al rápidas paz mental se sube el ataque y la defensa wellraim descanso no viene a cuento yo creo que es más físico entonces este ni tan mal uff bastante mal la verdad este se sigue subiendo cosas me gusta que te subas la defensa por si acaso y se ha curado la parálisis no me lo puedo creer no me debería hacer mucho vamos a hacerle uno fuerte que no pierdo nada por hacérselo vale perfecto solo gano y ya solo me quedaría un brion si consigo si consigo capturarlo doble filo que peligro que peligro tienen los doble filo tío voy a sacar al uxray para que lo paralice y tratar de capturarlo no te mates bien el siguiente se mata yo creo poca vida paralizado se debería capturar vale 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 vamos a guardar perfecto vamos a curar este tiene mucha vida cual es la que hay no cogí al final o que nos vamos a darle de estas vallitas y curao y curao bueno ya me ha sido rentable el venir aquí rápida soleo no quiero salir de la esta que me dé la pepita ya se está terminando raichu raichu que lo tengo pero me apetece capturar otro vamos a quitarnos alibi primero de un puño trono a ver si le mato que bonito que bonito es este raichu tío a mi me gusta mucho un puñatrono normal no es muy eficaz no tengo chispa a todo esto vamos a hacerle un ataque rápido rápido ya sé que le quito poco pero bueno un criticazo vamos a intentar capturarlo y luego ya si eso le revivo me lo vas a matar hago una mar infernape es que cualquier cosa le puede matar me la juego ah pues no mira perfecto vamos a darle un máximo a revivir y ya el Rowlet ya puede evolucionar dos veces cuando lo utilice bien por así decirlo tan growth vamos a matarte que darás buena experiencia vamos a darle normal yo creo que será más especial que físico así que vamos allá guardamos mira hay ahí una parte azul creo que es ya se está disipando yo creo rápidas vamos a porque coja experiencia tanto el Rowlet como el otro y así uso hago rápido de las cosas y listo doble filo que daño te hace amigo amiguinho te faz te haces dañito vale vale después de la Voluta que me falta o las Volutas que me faltan nada se disipa ya está vale vale vamos a ver que Voluta me puede faltar tío aquí había dos ya las cogí y no sé que Volutas me pueden faltar y estas dos por si yo que sé no tío mira vamos a hacer aquí ya por esto está para posteado mira pesados capturados así que creo que ya con esto está hecho ah espera puede que haya dos porque una esté en la cuevita o qué una estaba aquí y puede que la otra esté dentro de la cueva es una posibilidad a ver donde estaba la cueva desde el aire lo veré mejor ahí creo que mis 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 al final lo conseguí no mis 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 cuatro pero sí me faltaría mis magius que sería capturar uno o derrotar uno estaría como por ahí ah es un ghastly digo que pokemon vale hay un zorroar zorroar zorua perdón capturado que podría capturar otro más alimentado puedo alimentarlo derrotados con tipo siniestro qué haces dos veces tenía que alimentarlo tres veces o cinco porque solo tengo sí dos no quería esto quería esto pero bueno vale capturar puedo capturar uno yo es que si capturo uno consigo tal pero si lo mato y lo mato con tipo siniestro consigo dos va ya veré qué hago no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a sacar a este. Tengo que hacer respiro. Cuchillada. Respiro. Hasta que se me acaben los propes. Respiro. 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 ¡Suscríbete!